¡Homito! 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 La guardia que vamos a usar primero es abrimos en la posición caipú abrimos pie derecho adelante en forma circular un pie 45 grados otro de frente la guardia la guardia y el primer ejercicio es mawashi bloqueo circular 10 veces repetimos 10 veces un puño y una costulla segundo ejercicio es mawashi suki también sería bloqueo circular guanchuen bloqueo circular guanchuen guanchuen mawashi suki bloqueo puño bloqueo puno bloqueo puno kamai tercer ejercicio bloqueo de adelante golpe de atrás ni chang adelante gol bloqueo gol ni chang gol cambio de pie bloqueo golpe teisho golpe bloqueo mawashi suki shotei mawashi uke suki bloqueo suki golpe chon chon hombro bajo kamai un puño la garra bien firme esa es la velocidad esa es la velocidad la velocidad de este es a esa velocidad kamai izquierda de adelante uchi ura uchi chutanuki bloqueo shuto uchi ura ken uchi shokensuki 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 es también diente de tigre es muy peligroso kamai te shuto uchi hurakensuki shokensuki shokensuki velocidad normal 10 veces de cada brazo ligtiku shokensuki bloqueo de atrás golpeo de adelante 1...2...3 bloqueo de mano de atras en la mano de tu mano de atrás 1...2...3 terug 1...2....3 ... la muñeca va a quebrar el codo hacia arriba este no se mueve lateral y atrás tres golpes simultáneos tres golpes rápidos para tres enemigos uno, dos, tres, atrás camada patada yo me enguevo o tanto ahí lo que es delante punto lo que es delante punto lo que es delante punto socusen socusen es punta de dedo punta de dedo de pie hacia delante punta cambio socuto que es patada de la cruz socuto lateral lateral 45 grados lateral 45 grados no es con el talón sino es con el filo del pie con el canto y bien bloqueo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho seis y y es m t seis tres Perfecto.